Capítulo 7. Este capítulo es uno de los más importantes. ¿Por qué? Las áreas de soporte y resistencia es una de las más fáciles de entender y una de las más difíciles para aplicar. ¿Por qué les digo eso? Porque en una gráfica, la área de soporte y resistencia es algo que manipula, no es la palabra correcta. Déjame buscar la palabra para que para que podemos entendernos. Entendernos. Te hipnotiza. ¿Qué quiero decir cuando digo te hipnotiza? Una persona piensa que áreas son importantes. Sí, José, te pueden engañar. Unas personas pueden pensar que un área es importante, pero realmente no son. Entonces, en un mercado normal y cuando personas operan, ellos normalmente operan solo con áreas de soporte y resistencia. Pero ¿cuál es el problema con las áreas de soporte y resistencia? Siempre rompen. Ese es el problema. Entonces, cuando personas prestan tanta atención a las áreas, no saben evaluar las áreas para poder ver cuál es fuerte o no. Porque nosotros, la manera de operamos, nosotros tenemos áreas molestas, tenemos áreas fuertes y también tenemos áreas que no importan. ¿Qué influye estas decisiones? ¿Qué influye estas decisiones? Si el mercado está subiendo en una dirección, para ustedes que no saben lo que es un área de soporte y resistencia, básicamente cualquier punto es lo que llamamos un pivot. ¿Ok? Un pivot. Déjame te lo deletreo acá. Un pivot. Cada vez que el mercado cambia de dirección de una dirección a otra, se llama un pivot. ¿Qué son un pivot? Son esos puntos de acá. ¿Ya? Cada vez que el mercado cambia de una dirección a otra, hay un pivot y hay una área. Entonces, tenemos una área acá, tenemos una área acá, tenemos una área acá. Pero si nosotros dibujamos todas estas áreas, ¿cómo decidimos cuáles áreas son fuertes? ¿O cuáles áreas son las que vamos a prestar atención? Gracias, Mario. Los rebotes de una tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Una área molesta son las áreas que están en el medio de una tendencia como esta. ¿Por qué? Porque el mercado todavía está siguiendo en la misma dirección, pero no afectó la tendencia. Entonces, eso de pronto puede ser una área que no importa. ¿Sí me entienden? Entonces, solo las áreas que afectan la decisión o el movimiento del mercado de una manera, vamos a decir, de una manera fuerte, son áreas fuertes. Mira este ejemplo. Siempre digo esto y lo digo mal. Mira este ejemplo, por ejemplo. Mira que acá tenemos una área. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y aquí abajo tenemos otra. ¿Ok? ¿Qué pasa? Voy a dibujar las que no importan en negro. Esta no importa. Esta no importa. Esta no importa. Esta la voy a dibujar en un color diferente y les voy a explicar por qué. Esta es la que importa. ¿Por qué? Mira que el mercado estaba bajando y la única área que cambió el mercado en la dirección general fue esta, la de abajo. ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Sí pueden ver? ¿Sí pueden ver? Entonces, las áreas negras nunca dibujamos porque no está cambiando la dirección general del mercado. La que está como rosadita, la que está como rosadita, que es acá, eso es lo que llamamos una área molesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece que es una área fuerte. Mira que el mercado no siguió yendo hacia abajo, pero no cambió la dirección general del mercado. Y si no cambia la dirección general del mercado, significa que no es fuerte. Solo es una área que te está tratando de engañar. Entonces, la área fuerte y la única que yo dibujaría y la única que es importante es la área fuerte. Porque esa cambió la dirección general del mercado. También lo que van a aprender poco a poco son el tema de las anclas. Obviamente, yo no me quiero adelantar tanto porque poco a poco vamos aprendiendo todo y aclarando todas las dudas que ustedes tienen. Pero este es el concepto básico de las áreas de soporte y resistencia. ¿Qué pasa con las áreas? Tenemos que asegurar que nosotros cubrimos todas las zonas o los puntos, los pivots. ¿Se acuerdan lo que son los pivots, cierto? De el mercado. Entonces, mira esta zona de acá. Mira esta zona de acá. Esta es una área porque está cambiando la dirección general del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta área de acá, tenemos esta área de acá, tenemos esta área de acá y tenemos esta área de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer para dibujar la área de resistencia? Voy a intentar dibujar la área para que cubre todos esos pivots. Más o menos ahí. Mira que el mercado sobrepasó la área. Una área normalmente es como tres o cuatro ticks, depende. Pero mira que sobrepasó acá, sobrepasó acá. Eso no importa porque no rompió. Rompió significa que hay espacio entre la barra y la área. Pero acuérdate que una área es una área general, no un precio fijo. Entonces, la área, por ejemplo, no puede ser acá arriba. Aquí no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque mira que no cumple, no llega a tener estos dos puntos de acá. Tiene que ser un poquito más abajo. También tenemos áreas diagonales que se llaman líneas de tendencia. Mira esta, por ejemplo. Que agarra estos pivotes de acá. Ahora estamos ya llegando al plato fuerte. Ya algunos de ustedes se van a empezar a confundir. ¿Cuántos picos se puede decir? Dos o tres. Se puede predecir un área molesta antes de... Sí, Alexis. Pero te va a tomar mucho más tiempo para poder identificar eso. Que realmente es un poquito más difícil. Entonces, mira esta área de acá. Esta área yo la pondría más o menos aquí. Más o menos. ¿Por qué no esta área de acá? Porque el mercado realmente no está respetando esta área. Entonces, yo no debería poner una área aquí arriba. ¿Por qué? Porque esa no es la área que el mercado está respetando. Ustedes ven la diferencia entre los dos. Entonces, esta es la correcta. Esta es la incorrecta que no deberían dibujar. Esto es lo que nosotros llamamos un FOBO. Falso rompimiento. Un FOBO. Que en inglés es fake out, break out. Que significa falso rompimiento. El mercado rompió, señaló que iba a romper, pero realmente no lo hizo. Entonces, es un FOBO, un falso rompimiento. Y la área realmente que el mercado está respetando es esta área de acá. Esta área de acá. ¿Quieres decir que el mercado rompe una área, va a continuar con la tendencia? Y si respeta la área, cambia la tendencia. Correcto, Juan. Alexis, ¿se puede? Ya respondí esa, Camilo. ¿Cuántos picos son dos? Ya respondí. Sergio, ¿debo trabajar? Espero poder acceder en la noche a los videos. Es con mucho gusto. Muchas gracias, Sergio, por el comentario de excelente profesor. Lo agradezco. Michael, entonces, para poder considerar un área fuerte, ¿necesita tener dos o tres pivots? No, no, Michael, no, 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 no. Tiene que cambiar la dirección general. Tiene que cambiar la tendencia. Mira acá, Michael. Mira, vamos a ir poco a poco, ¿sí? Mira a la derecha de la gráfica. Porque siempre leemos, siempre leemos la gráfica desde izquierda a derecha. Entonces, aquí, Michael, ¿qué está haciendo el mercado? Si ahorita pensamos de las, de las, del movimiento básico de los mercados que está pasando acá. Michael. Está subiendo. Entonces, aquí tenemos una tendencia hacia arriba, ¿cierto? Mira, mira, Michael, mira, por ejemplo, acá, mira que acá el mercado no siguió subiendo. Mira las flechas rojas. Entonces, ¿qué pasa? El mercado ya nos está enseñando que no tiene tanta fuerza hacia arriba. Entonces, ya cuando el mercado nos da esta fuerza, si ves esta corrida de acá, que es muy fuerte. Mira cada vez que el mercado ha tocado esta área, fuerte, fuerte, fuerte. Nos está indicando que puede ser una área fuerte. Entonces, ya el mercado baja, cambia de impulso, cambia de tendencia. Porque mira que el mercado estaba yendo así. Corrida, retroceso, corrida. Este es el Fobo. Retroceso, que fue muy profundo. Después continuó y mira que este pivote no hizo. Lo voy a dibujar con dos flechas acá, Michael, o tres flechas para que les puedas comparar. Mira que el mercado no llegó ni cerca al último pivote. Eso significa que no hay tanta fuerza como nosotros pensamos. Bajó otra vez, intentó de subir un poquito más y después se cayó. Entonces, ya cuando el mercado se cayó, ¿ya? Ahora, después del mercado subió otra vez a la área, que es más o menos aquí. Aquí es la área que tenemos dibujado, más o menos, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos un mercado que mira, ya no está tendencial. Mira que ahora el mercado está lateral. Entonces, ya no tenemos tendencia o una dirección, un movimiento en una dirección. Entonces, ¿qué hacemos? No operamos. Esperamos que tiene dirección. Y después, ¿qué pasa, Michael? Después, el mercado, en esta situación, Michael, si lo piensas analíticamente, ¿qué está pasando? El mercado está parando el impulso. Está cambiando el comportamiento de dirección. Entonces, ya sabemos por esa razón que es un área fuerte. No porque tiene dos o tres pivotes. ¿Ya? Y después, ahí mira que el mercado después bajó. Y bajó muy, muy fuerte. Se puede decir que ahí fue una consolidación. Bueno, mira este ejemplo que yo dibujé acá, Michael. Al principio fue una corrida o una tendencia. Después, cuando el mercado llegó a este punto, ahí sí tenemos una consolidación. Porque el mercado ya no está yendo en ninguna dirección. Entonces, a lo grande tenemos una consolidación acá. A lo pequeño también tenemos consolidaciones pequeñas acá. ¿Qué son todas estas? Isabel, este último serio movimiento lateral en picado, en la cual no debemos hacer el trading. Bueno, técnicamente no deberías hacer el trading, pero un mercado que es picado, Isabel, significa que no tiene dirección. Este mercado tiene dirección. ¿Por qué? Porque mira que el mercado primero subió, después fue lateral y después bajó. Entonces, eso tiene contexto. Un mercado que es picado no tiene contexto. José, el mercado en la mayoría de los casos nos indicará el debilitamiento de las tendencias. Sí. Solo que ahora que están empezando José, no lo van a poder identificar tan fácil como lo van a poder hacer en el futuro. Cuando rompe el último mínimo de la tendencia, se puede decir que ya cambió la tendencia. Juan, Juan Ángel, no te voy a decir sí ahora mismo, porque eso es un concepto un poquito más avanzado. Podría, sí, un mercado picado con mucho gusto. Déjame conseguir un mercado picado. Mira, mira esto. Esto es picado. Mira que no tiene dirección. No tiene contexto, no tiene nada. Déjame enseñar otro. Mira aquí. Bueno, ese no. Mira esto. Esto es otro ejemplo. Que usualmente empieza, usualmente ves los mercados picados en el principio de la mañana, porque obviamente tenemos el premercado. Pero mira que acá, solo es lateral. No tiene dirección, no está haciendo nada. O sea, ni tienes corridas y retrocesos. Eso es un mercado picado. Un mercado, Diego y Juan, puede ser lateral, pero un mercado lateral no es necesariamente un mercado picado. Entonces picado puede ser lateral, pero lateral no es necesariamente picado. Mira, eso es picado aquí adentro, mira. No tiene dirección, no está yendo a ningún lado, si ves. Eso es picado. Un mercado grindy, déjame deletrar acá. Un mercado grindy se puede entender como un mercado inusual. Otra manera de más fácil de entenderlo es un mercado feo. Es básicamente una dirección que está feo. Por ejemplo, mira. Mira, por ejemplo, acá esta corrida hacia arriba. ¿Quién preguntó sobre grindy? ¿Dónde estás? Luis. Mira este mercado de acá. El mercado sube. Mira las corridas. Los retrocesos son muy claros. Sí puedes ver. Aquí en la izquierda. Mira la diferencia entre más o menos aquí a la derecha. Esto es grindy. Que es otra manera de decirlo. Es inusual. Inusual o yo sé que lo deletré mal. Me disculpan. Entonces, básicamente un mercado que todavía está moviendo, pero es que no es tan lindo. Tienes muchas consolidaciones, Luis. Si puedes ver, muchas de las barras están como como juntadas, juntos. Eso es grindy. Un mercado no necesariamente son igual. Grindy y picado no necesariamente son igual. Acuérdate que picado es un mercado que no tiene dirección. No tiene dirección o no tiene contexto. Este mercado acá, ¿tiene contexto? Claro que sí. Mira que está subiendo. Tiene corridas, retrocesos. Normalmente un mercado picado no tiene corridas y retrocesos. Mario de Silva. ¿En el mercado siempre hay oportunidades para operar diario? Sí. Sí, usualmente sí. Usualmente es lateral Mario, pero no siempre. Un mercado picado. Rafael, ¿puedes hacer un pequeño análisis de cómo está el mercado en el IES en este momento? Rafael, no, quiero cubrir todos los temas básicos en este momento. ¿Qué más tenemos acá en la área de membresía? A ver. Bueno, ya cubrimos acá las áreas. Pueden cubrir otra vez ese capítulo. Les sugiero también que no hagan el capítulo 8, entonces no hagan el capítulo 6 ni 8. No hagan el capítulo 6 ni 8. Bueno, yo creo que ahí, yo creo que vamos a terminar por hoy. Si quieren, lo que puedo hacer ahora es responder preguntas generales. Déjenme ver acá el capítulo.